¿Qué es el festival mundial de Cuba? El festival mundial de la juventud y los estudiantes y era muy jovencito, tenía 19 años y era prácticamente la primera vez que salía de Euskal Herria, de un modo por lo menos más político y era la primera vez que salía de América Latina y ni siquiera fue como despertar el internacionalismo de una manera muy consciente, pero el hecho de conocer una otra realidad, un pueblo en lucha, un pueblo con una dignidad tremenda, probablemente yo que iba pensando que la lucha en Euskal Herria era la única que existía, la única importante, yo creo que fue realmente reseñable que se viaje a Cuba. Yo creo que hay un segundo momento, que es Venezuela, en el año 2003, unos meses que pasé en Caracas, especialmente en el barrio 23 de enero, trabajando con la coordinadora Simón Bolívar, ahí sí, justo había sucedido el golpe de estado en Caracas, en Venezuela, el golpe de estado contra Chávez, y la gente estaba en la calle, ¿no? La gente estaba en la calle trabajando socialmente en sus barrios, trabajando políticamente, pero también había salido a la calle a defender con las armas el proceso, y un poquito conocer de cerca y vivir ahí unos meses en Caracas sí realmente me hizo adoptar una conciencia internacionalista. Cuando la gente en Caracas nos decía que Chávez les había dado una dignidad y que ya con Chávez o sin Chávez ese proceso no lo paraba nadie, y que despertó algo en mí, ¿no? Que ahí sí que fui mucho más consciente de que quería aportar también desde una militancia más internacionalista, ¿no? Y un tercer momento ha sido Bolivia, ¿no? Los años que he pasado viviendo y trabajando en Bolivia, en los que he podido poquito poner en práctica el internacionalismo, ¿no? Aportar mi granito de arena, mi propia experiencia, ¿no? Trabajando luego con el gobierno boliviano, a la vez que aprendía, ¿no? Muchísimo más, y a la vez que recibía probablemente muchísimo más de lo que he dado, ¿no? Entonces yo creo que esos son esos tres momentos. El descubrir una nueva realidad social, política, un pueblo en lucha en Cuba. El descubrir ya cómo todo eso además se construye en forma de proyecto político de alguna manera. Y finalmente el poder ya compartir, ¿no? De igual a igual, ¿no? Yo como vasco, ellos como bolivianos, pero compartir la construcción de un proyecto político en Bolivia, yo creo que son los tres momentos que destacaría, ¿no? Que me han convertido, bueno, en un militante internacionalista. Un Estado socialista vasco solo puede existir si está basado sólidamente en el principio del internacionalismo, ¿no? Yo creo que es el mayor aporte que podemos hacer a otros pueblos en lucha, precisamente es construir ese Estado. El mayor aporte a los pueblos en lucha, a la clase trabajadora, ¿no? A nivel general debe ser construir ese Estado socialista. Acompañar también a esos otros pueblos en lucha, ¿no? Por su emancipación política y económica, aprendiendo de ellos, ¿no? También. Y yo creo que en ese sentido, en Euskal Herria, en este momento histórico en el que estamos, ¿no? En un proceso de resolución de un conflicto político, pero también de construcción de un proyecto político. En la búsqueda de mayorías sociales, políticas, sindicales, ¿no? Que aglutinen un poco todo este sentimiento. Yo creo que es bien importante el mirar a otros procesos, el mirar a otros pueblos en lucha. El ver cómo se está construyendo alternativas emancipatorias en otros lados, en el sur principalmente. Tratar de traerlas aquí y aprender con ellas, ¿no? A la vez que, bueno, obviamente recabamos también la solidaridad para con nuestra propia lucha, ¿no? En ese sentido, yo creo que Azcapena y el internacionalismo vasco tienen que jugar un papel fundamental. Porque si bien podemos construir movimientos políticos, sindicales, otro tipo de movimientos populares, movimientos juveniles y dotarlos de una cierta visión internacionalista, yo creo que es muy necesaria una organización propia que piense desde el internacionalismo. Que no solamente se dedique a incorporar, digamos, la coletilla de que somos internacionalistas, sino que piense en el internacionalismo y tenga esa lucha diaria aquí que quizás, pues algunos y algunas, tanto a nivel personal como a nivel organizativo, pues no conseguimos estar pensando en nuestro día a día, ¿no? Quizás está respondiendo a una determinada coyuntura política y no siempre se tiene ese chilo, ¿no? Entonces tener a compañeros, compañeras, a una organización que esté pensando en el internacionalismo, que nos esté provocando, interpelando, ¿no? Desde ahí yo creo que es un requisito imprescindible, ¿no? Que necesitamos como movimiento de liberación nacional y social, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que Azcapena tiene que jugar un papel muy importante en lo que van a ser los próximos años en la lucha que llevamos aquí en Oscar de la Ría. ¡Gracias!